De manera oficial, el candidato a la alcaldía para el periodo 2024-2027, Nelson Gómez, inscribió su plan de gobierno y su nombre para aspirar al máximo cargo del municipio. Nelson Fernando Gómez Gómez inscribió su candidatura avalado por el Partido Conservador Colombiano. El día de hoy estamos inscribiendo la candidatura ante la Registraduría Municipal del Estado Civil. Estamos diciendo que estamos rubricando una firma en un documento donde estamos asumiendo un compromiso de trabajo indeclinable en favor de la comunidad sonsoneña. Yo he venido manifestando que aquí el protagonista sea Sonsón, que el protagonista sea el abuelo, que el protagonista sea la mujer, que el protagonista sea el niño, que sea el habitante de calle, que sea esa ciudadanía que necesita de una administración que le tiendan la mano, que le ayuden, que los escuchen. Nosotros hemos venido defendiendo un programa de gobierno que hoy estamos radicando aquí en la Registraduría, un programa de gobierno humano, donde tenemos 10 apuestas transformadoras, 10 apuestas transformadoras para Sonsón. Queremos dejar en el 2027 un municipio más social, un municipio con obra pública, pero un municipio donde el ser humano, donde cada uno de esos habitantes tenga satisfechas más necesidades. Hoy estamos acá con el Partido Conservador Colombiano, inscribiendo la candidatura en compañía de Carlos Mario Betancur, quien es el director del partido en el municipio, y con todos los concejales que están aspirando, los aspirantes al Consejo, que están hoy también rubricando su firma. Ellos serán los coequiperos. Hoy el mensaje que digo, no que sean un comité de aplausos, que hagan control político, así sea nuestra administración y así sean de nuestra bancada, porque es que aquí el protagonista es Sonsón. Aquí necesitamos concejales que se empoderen, concejales que alcen la voz en el Consejo desde su curul, y digan que está bien, pero también digan que está mal. Eso es lo que necesitamos. Hoy necesitamos del voto de la gente, y lo vamos a ir a pedir a cada vereda. Vamos a ir a pedir a cada territorio. Yo, Nelson Gómez, hoy les puedo manifestar a ustedes que conozco cada centímetro de este territorio, cada vereda, desde Limones, en el corregimiento de San Miguel, desde La Hermosa, en el corregimiento de La Danta, Jerusalén, La Linda, pero también conozco la Torre, el Cedro, la Soledad, la Capilla, los medios de donde soy originario. Conozco el Alto de Sabanas, conozco la zona fría y los potreros. Conozco las veredas de este territorio porque me he ensuciado los zapatos por los caminos rurales, visitando familias, llevando humanidad. Por eso hoy nuestra apuesta es lo social, una apuesta de equilibrio también con las grandes transformaciones urbanísticas que necesita este municipio. Les agradezco enormemente. Hoy, don Carlos Alberto Ríos Jiménez, profesor jubilado, es un respaldo muy importante para nuestra campaña. Gracias, don Carlos Alberto Ríos, por hacer equipo con nosotros. Sabemos que tenemos una gran responsabilidad con el pueblo y es gobernar con transparencia, gobernar con honestidad, gobernar bajo principios de cero corrupción. Y usted, don Carlos Alberto, será el primero en decirnos si lo estamos haciendo mal, que el pueblo nos juzgue. Ese es el juramento que hacemos cuando tomamos posesión de un cargo. Hoy, gracias nuevamente a cada uno de ustedes, a todas las personas que me acompañan, los de mi familia, a los amigos, a los líderes, a las personas de a pie que ven en esta propuesta una necesidad de cambio. Sonzón, el cambio nos une. Igualmente, fue inscrita la lista al Consejo Municipal por el Partido Conservador, con 13 aspirantes encabezados por el actual corporado John Jaime Londoño y cerrando la lista Belén-Valencia-Cuervo.